Perdí mis brazos y mi pierna en un accidente eléctrico. No me acuerdo cómo era mi vida antes del accidente. Nunca pensé en convertirme en un influencer, pero es algo que me agrada muchísimo. ¿Qué van a pasar? Van a entrevistarme. Víctora Salcedo. Soy ecuatoriana. Tengo 23 años. ¿Mili? At just five years old, Victoria lost both her arms and her left leg in an electrical accident at home. ¿Vas a salir, amor? ¿Vas a salir o no vas a salir? No me acuerdo cómo era mi vida antes del accidente. No tenía, entonces no tengo muchos recuerdos. El día en que Victoria perdió sus extremidades, recuerdo que estábamos jugando en el último piso de la casa. Yo estaba jugando en patines y toqué cables de alta tensión con una vara de metal. Estábamos nosotros en el piso segundo de abajo, escuchamos el estruendo de ruuuuum la casa. La casa se estremeció, parecía que había temblor, pero no era temblor. Yo subo, la veo a Victoria tirada para atrás. De repente todos empezaron a gritar. Y ahí fue la desesperación de irnos a la química y toda la cuestión esta. La que tenía en sus brazos, mira. Tenía sus brazos y un dientito. Aquí está con una prótesis que tiene cobertura. Cuando era pequeña usaba prótesis en mis brazos. Nunca me gustaron en realidad. La parte más difícil de crecer. Cabe pensar. Matar mosquitos, súper feo. Con el pasar de los años y con la conciencia que uno va creando en sí. Podría decir yo ahorita como que esto es difícil o esto es difícil. Lo más difícil para mí es adaptarse a las mentes. A las mentes que creen cosas de más o de menos de lo que eres. Si he pensado y lo he imaginado como que qué sería, qué sería lo primero que hiciera Victoria si tuviera sus brazos. Pero sé que es algo que no es posible. Entonces tampoco es que me quite el sueño. Due to her accident happening at such a young age, Victoria adapted quickly to life without her arms and leg. Como todos los días hay que peinarse. Si va a ser un día largo. Tengo clases. ¿Qué estudios? Periodismo. Si quiero ser comunicadora. ¿Qué tal fue el ejercito? Bonito. Eso es bonito. Contame. Me llamo. Not long ago, Victoria even started learning to freedive. Fue una invitación de un amigo. Fue mi primera vez y fue genial para mí. He notado en mi vida, en las cosas que he pasado, que cuando estoy al límite y si no decido tomarlo no me cambia y sigo en la comodidad. Si no te desafío, no te cambia. Para mí, creo que es como… es una ley. Porque de todas las increíbles cosas que Victoria ha sido capaz de hacer, lo que ha hecho. Ella empezó a postar sobre su vida en las redes sociales. En la media. Nunca pensé que iba a convertirme en una persona influyente para los demás. Me gusta poder compartir con los demás. Que me escriban, que me pregunten, que se sientan con esa confianza de que pueden contar conmigo. ¿Cómo se sientan conmigo? 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 A veces sí, sí ponen comentarios raros en Instagram. Como que… ¿Dónde es hacer los brazos? Pero no, no, no lo tomo mal. La verdad es que me sonrió, me causa gracia y ya. En cuanto a su fama de Instagram se creó, las habilidades increíbles de Victoria fueron notificadas. Empecé a hablar en público ya estando adulta. Me encanta mucho compartir con las personas. Entonces, utilizo lo que vivo, lo que aprendo de todo y lo comparto. ¿Y qué van a pasar? Van a entrevistarme en pocos minutos. No sé sobre qué, la verdad no me han dicho, pero van a entrevistar. Para mí, inspirar a otros es una oportunidad. Una oportunidad de poder cambiar el estado de esas personas. Porque para mí, inspirar es tener la oportunidad de compartir de ti con alguien más. Para mí es un placer el día de hoy, tener aquí también… ¡Uy, hoy día! ¡Hola, hola! ¡Mujeres! ¡Empoderadas! 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 ¿Cuál es tu sueño? ¿Dónde quisieras sentarte en algún momento de tu carrera o de tu vida? Quiero ser áncor de noticias. ¡Ah! Sí, me gusta mucho. ¡Perfecto! Ok, cuéntame un poquito… Sí, sí, sí. Voy a llamar a tu padre y ya… ¿Qué tal? Increíble. Me encantó. Fue increíble. Inspirar a todos en la televisión. ¿Te gusta a ti también? Sí, sí. Fue súper lindo. Todo el mundo estuvo conmovido, enérgico, feliz, sonriente. ¿Te diste cuenta? Sí. Si mi hermana se iba a convertir en una sensación de internet, la verdad, nunca, nunca creí eso. Me encanta tener ese privilegio de ser su madre. Estoy muy orgulloso de que ella no se limita y siempre busca lo bueno de las cosas. No se lamenta. Todas las formas, siempre voy a estar orgullosa de ella. Da su corazón, da su sonrisa, da su ser. Que eso no se está encontrando ahora. Me gusta la mujer que soy, la mujer que he sido. Quiero de mi vida, no sé, quiero llegar a un estado de… Voy a poder decir chuta, Victoria. Qué increíble.